hola cómo están bueno hoy día aprovechando tengo unos minutos y voy a aprovechar de grabar este vídeo ya que muchas personas me han pedido una especie de tutorial de cómo afilar cuchillo el tema de afilar cuchillo es un tema súper personal de cada uno este hay gente que le gusta hacerlo con piedra otra gente que le gusta hacerlo con máquina hay mil formas hay mil tutoriales en youtube donde uno puede aprender y qué sé yo pero como dije antes yo creo que el tema del afilado de los cuchillos es un tema súper personal y yo tengo un sistema que a mí por lo menos me ha súper buenos resultados entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo menos aburrido posible así que para esto vamos a ocupar un berinjero chico que está hecho y está fabricado en acero cero uno el acero cero uno uno es muy bueno y a mí para manera de pensar uno de los mejores aceros que existen obvio que van a haber muchos que pero cuál es su cualidad su dureza y su retención de filo la retención de filo es realmente excelente este berinjero está afilado normal digamos en este momento no es una cosa que tenga mucho filo yo diría que prácticamente no tiene filo así que vamos a aprovechar de de ocuparlo este lo primero que vamos a hacer les voy a mostrar aquí es quitarle definitivamente todo el filo a eso lo pasamos un par de veces por la por la piedra y ahora sí que no corta nada yo generalmente que hago yo por lo general lo primero que hago es perfilar el filo en la lijadora en este caso la lijadora mía que está aquí la vamos a poner yo ocupo una hoja una lija perdón del 400 para perfilar los filos esto se puede hacer también sobre la piedra se puede utilizar una lija del 400 pero generalmente se hace de esta manera yo además bajo bajo la lija pongo un pedazo de cuero y porque un pedazo de cuero porque porque el cuero absorbe todas las imperfecciones que pudiese tener la lija o la espalda de la máquina entonces permite que que quede mejor asentado a este un truco que yo aprendí de un amigo argentino que lo hacía así e incluso cuando pulen también ocupan mucho una una camisa de cuero debajo porque eso permite que el el pulido quede mejor en este caso yo como podrán ver aquí pongo la mitad de mi dedo gordo y la mitad de mi dedo gordo acá por qué porque esto te permite dar un ángulo de entre 15 y 20 grados que es lo óptimo para afilar siempre recomiendan que entre 15 y 20 grados debería hacer lo que uno debería para poder asentar bien un filo yo he echado a andar la máquina con los dedos así hola amigos bueno hoy vamos a retomar el vídeo que estábamos haciendo del tema de los afilados ese día lamentablemente no pude seguir estaba muy ocupado entonces a modo de de repaso digamos vamos a ver el tema de lo que habíamos comentado un poquito rápido anteriormente ya expliqué lo de la lijadora expliqué lo de por qué motivo poníamos el cuero atrás y qué sé yo y lo último que estaba haciendo era de explicar la postura de medio dedo en la hoja a qué es lo que te permite dar el ángulo entre 15 y 20 grados que es lo que recomiendan todo y en lo que un cuchillo debería estar afilado ahora vamos a retomar el tema en la lijadora vamos a hacer unas pasadas en la lijadora como la estábamos haciendo antes a en la cual vamos a pasar con nuestro ángulo de 15 grados la hoja nuevamente por acá como dije antes esto también lo puede hacer en la piedra esto lo puede hacer sobre una lija también del 400 puesta en una madera la idea de esto es perfilar el filo a para después pasar a la piedra y obtener un mejor asentamiento y un mejor asentamiento y un mejor filo vale entonces y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo en lo personal afilo hacia adelante. Hay gente que afila, como dije desde un principio, cada uno tiene su manera. Hay gente que afila así, hay gente que afila hacia adelante, hay gente que afila hacia abajo. Lo importante es que siempre, para que el filo quede parejo, la misma cantidad de veces que le das hacia un lado, se las des también hacia el otro. Eso evita que el filo, en este caso es un filo convexo, se deforme, quede más desgastado de un lado que del otro. Entonces, lo importante es, a ti te sienta más cómodo. Como dije anteriormente, hay gente que afila de arriba hacia abajo, hay gente que con el filo mirándolo a uno. Yo en lo personal lo hago hacia arriba, es como más cómodo me queda. Ahora, vamos a pasar al proceso de la piedra. El filo ya está perfilado, yo lo toco y se siente el filo. Entonces, lo que voy a hacer es pasar al proceso de la piedra y del asentado. Vamos para allá. Bueno, ahora, como dije antes, pasamos al proceso en la piedra afilar. En el caso mío, yo ocupo y prefiero, me gustan más, las hojas diamantadas. Esta es una hoja diamantada tramontina, que son excelentes, no son baratas, pero son muy, muy buenas. Yo en lo personal, vuelvo a repetir, en esto de los afilados, los gustos son variados. Yo ocupo la hoja en seco, no me gusta ocupar la hoja ni con agua, ni con aceite, ni con nada, porque no, no, en lo personal. Y menos en las hojas diamantadas, pienso que no operan mejor ni peor que uno que el otro. Yo tengo la hoja puesta acá, ahora se las voy a mostrar. El filo viene saliendo de la máquina donde yo lo asenté y agarró un filo bastante respetable. Ya está con un filo más bien bastante bueno, pero lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, en este caso, como de la máquina salió con ya bastante buen filo, no es necesario ir a la parte gruesa de la piedra para seguir perfilándolo, sino que ya entramos al proceso de asentado. En este caso, bueno, esta piedra por un lado es de grano 400, pero por el otro es de grano 800. Vamos a trabajar por el lado del 800 en estos momentos. Ahora les voy a mostrar. Voy a bajar la cámara para que vean. Y como yo dije anteriormente, yo trabajo de adelante, de atrás hacia adelante. Como dije antes y les estaba mostrando en la máquina, hay gente que afila así por sección el filo y después por el otro lado. Acuérdense, siempre es importante mantener el dedo ahí, que es la que te da el ángulo para afilar en la hoja. Hay gente que afila así, hacia abajo. Y en mi caso, yo les conté que yo lo hago hacia adelante. Entonces, ya tenemos un filo bastante respetable. Vamos a hacer algunas pasadas hacia adelante. Ahí, ahí, ahí y ahí. Damos vuelta a la hoja, lo mismo hacia el otro lado. Cuatro pasadas. Por lado, como dije antes. Vas tocando el filo. Aquí el filo ya se asentó bastante más. Volvemos a pasar. Volvemos a pasar hacia el otro lado. Ya, yo diría que el filo está con un filo súper, súper bueno. Y vuelvo a pasar. Ya estamos listos. De hecho, si probamos el filo, vamos a ver que ya el filo está cortando bastante bien. Pero, si ustedes se fijaron, cuando yo corté la hoja ahora, tendió a trabarse. En este caso no, pero si tú lo escuchas, tiene como un pequeño sonido de raspado. Ese raspado. Ese raspado es por qué. Porque si nosotros pusiéramos el filo en un microscopio, el filo queda con unas pequeñas muescas muy chiquititas. Entonces, hay que asentar ese filo. Y yo, en lo personal, asiento en cuero. Tengo esto armado acá. Con un cuero. Va, aquí. Y, ¿qué hago con esto? Asiento. Paso. Igual como pasaba en la hoja. Lo paso varias veces. Y eso me permite botar toda la rebarba que pudiese estar quedando en el filo. Producto de la pasada por la hoja. Lo paso varias veces. Es como pasarlo, como el barbero afilaba la navaja. Y ahí ya el filo se siente suavecito. Entonces, lo volvemos a probar. Y ahí pueden ver que ya el filo pasa sin ningún problema. Perdón. Para allá. Bueno, amigos. Este es el video que les estaba prometido. Que les había prometido. De cómo afilar un cuchillo. Ojo, esta es una técnica súper personal. A mí me da muy buenos resultados. Existen muchas formas. Y muchos métodos. Un tema que sí es importante decirle. Este mismo efecto que tú logras con las piedras. Si es que no tienes piedras. Lo puedes hacer con lijas. Vas a una ferretería o al home center o a cualquier gran tienda. Y compras lijas. Y compras pliegos de lija del 400, del 500. Ahí hasta el 1200. Agarras una madera. Cualquiera en este caso una madera chiquitita. Y envuelve la lija. Y envuelve la lija. Envuelve la lija así. Y es exactamente el mismo efecto que tú puedes hacer con una piedra. ¿Verdad? Por lo tanto, ahí lo pones en una tablita. Y nuevamente ves que logras el mismo efecto que si lo estuvieras haciendo con una piedra. Bueno, espero que les haya servido. Espero que ayuden algo. La idea es siempre compartir, ayudar. Yo no tengo drama en hacer eso. A mí el que me pregunta algo siempre se lo contesto. Así que, bueno. Cualquier otra pregunta o qué sé yo, los invito a suscribirse al canal de YouTube. Que es donde también están todos estos videos y de muchas cosas más. Y espero próximamente volver a subir otro humilde tutorial, digamos. De por lo menos como yo hago las cosas que me da bastante resultado. Bueno, hasta la próxima. Encantado de saludarlos. Chao, que estén bien todos.